Así que el profesor Oak no me decidió dar un Pokémon, no me importa, voy a capturar a mi primer Pokémon y seré el maestro Pokémon. ¡Ah! ¡Es un Pikachu! ¡Vas a ser mi primer Pokémon! ¡Pokebola B! ¡Oh, no, no, no! ¡Maldición! ¿Con qué es estar dentro de una Pokébola? ¿En serio una puerta? ¡Esto es demasiado fácil! ¡No me atrapaste! ¡Cojines! Entonces no me importa porque tengo una Super Bowl. ¡Aaah! Es lo mismo, pero sube la dificultad. No hay problema, lo puedo traspasar. ¡Con fuerza! ¡En serio! ¡Ahí te voy, San Pedro! Bueno, no me importa. Subiré la dificultad con una Ultra Bowl. ¡Ay, no me shindies! ¡Ahora rayos, Gácer! ¡Esto cada vez se pone más difícil! ¡Ay, maldita sea! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Bien! No quería llegar hasta este punto, pero si tengo que usarlo, usaré una Master Ball. ¡No, no, no, no! ¡Tú no obligaste a hacerlo! ¡Ay, no! ¿Qué sigue? ¿Ah? ¡Ah, es una puerta! ¡Muy fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La! ¡Aaah! ¡Atapea un... ¡Un Pikachu! ¡Sí! ¡Geodude, yo te elijo! ¡Geodude! ¡Muy bien, Pikachu! ¡Yo te elijo! ¡Vamos, Pikachu! ¡Usa Impactrueno! ¡Eh, Pikachu! ¡Bienvenido al centro Pokémon! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Hola, sí! ¿Acaso mi Pikachu ya está muerto? ¡Ahí roto! ¿Acaso miいただo? ¡Hola, sí! ¡Aaah! ¡Ahí roto! ¡Ain anime! ¡Mi papá! Gracias.